Hola chicos, pues ahora sí vamos a hacer este pastel con una técnica diferente porque es algo que dijimos, vamos a ver, yo al menos estoy traumada con la serie de Gambito de Dama, no sé si la hayan visto, pero si no la han visto se la súper recomiendo, es una serie bien buena, por aquí les pongo para que lo puedan checar y lo puedan ver y también pues basándome en esto dije, ¿saben qué? Vamos a hacer el pastel de Gambito de Dama y para esto vamos a hacer un pastel con técnica de ajedrez que se las voy a enseñar en la técnica que, y aparte les voy a pasar un tip por si no tienen molde, pero esta vez estamos súper agradecidos porque Wilton nos trajo un súper molde, vean que molde tan padrísimo que es exactamente para hacer este tipo de pastel de ajedrez, entonces lleva este accesorio que nos ayuda para dividir los colores y aparte tres moldes que vienen incluidos en este set, así que estén súper al pendiente porque con este video vamos a tener un giveaway, así que al final les vamos a decir las bases y para esto vamos a empezar a hornear un batido de chocolate y de vainilla, que esta receta la tenemos en un video anterior que se los voy a poner por acá para que lo puedan ir a checar y vean el paso a paso de los ingredientes y no se pierdan ningún ingrediente, ya aquí vamos a hacer el batido desde cero también para decirles diferentes tips que estoy segura que les van a servir, así que vamos a empezar y vamos a batir estos tres ingredientes, recuerden que aquí es muy importante llegar al punto de blanqueado que este punto en este video que les vuelvo a mencionar que lo pueden encontrar aquí para que vean los ingredientes, ahí les digo el paso a paso del blanqueado que debe quedar con un punto de cremita y como quiera hoy te lo vamos a volver a hacer porque es bien importante para que de esta forma te queden al 100 perfectos tus pasteles, así que esta receta estamos haciéndola por una y media recetas, o sea una y media veces para completar para nuestros tres moldes porque de aquí también vamos a sacar la versión chocolate que está deliciosa, aparte es a base de aceite y eso facilita muchísimo el batido, así que vamos a hacerlo y también pueden usar una batidora manual chicos aquí ya está, ahora si el blanqueado que les digo que es cuando se pierde ese punto así tan amarillo de la yema y aparte que siempre les paso el tip de que yo tomo un poquito de mi mezcla, que agarro y me la pongo aquí en mi mano y les digo que va a ser como si fuera cremita, vean no se debe ver para nada el grumo de nuestro azúcar, o sea es completamente lisito, entonces en ese punto ya está perfecto blanqueado, ahora si vamos a mezclar nuestros polvos, el polvo de hornear con harina y vamos integrando poco a poco junto con la leche, así que vamos para ese punto. Agregamos nuestro polvo de hornear y lo cernimos, aquí vamos a usar una harina LP40 o lo que viene siendo nuestra harina 4 ceros que es como una harina que sirve perfecto para la pastelería y la repostería, esta la es de conseguir en tiendas que se dedican a materias primas para hacer pasteles y es súper económica también porque es una harina de trigo pero viene baja en gluten y viene así como muy suavecita y eso nos ayuda para que nuestros pasteles salgan mucho más porosos y duren suaves por más tiempo. y por último le agregamos un chorrito de vainilla y vamos a dividir ahora si una tercera parte de la mezcla para dejar tantito de vainilla reservado en media taza de agua caliente vamos a disolver media cucharada de café, esto va a hacer que sepa mucho más fuerte nuestro chocolate y vamos a poner aquí un cuarto a media taza de cocoa depende qué tan fuerte te guste este saborcito a chocolate aquí tenemos el punto importante de ya tengo mis tres moldes y tengo este separador de colores que es esencial pero si no lo llegara a tener chicos no pasa nada, lo que puedo hacer es que con ayuda de dos mangas de colores pongo rápidamente un color, otro color y en medio otro color pero nada más que necesitaría la mezcla ser más espesa, o sea que no fuera una mezcla como tan clarita esa es la opción dos y la opción tres es que horneas tus pasteles de diferentes colores y con cortadores de círculos vas cortando los aros y después los vas formando es una forma que también se puede usar y por ahí en un tiktok lo tengo en el cómo hacerlo el paso a paso si no tienes ese tipo de moldes y puedes hornear por colores para que también te quede súper bonito tu pastel así que vamos a vaciar las mangas y vamos a hacer ahora sí nuestros aros de colores ¡Suscríbete! 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 Ahora sí nos lo vamos a llevar a hornear pero antes que nada es muy importante que te lo lleves a hornear sin este accesorio ya que este es plástico y se podría derretir entonces este lo quitamos y ahora sí nos lo llevamos a hornear a unos 180 grados a unos 25 minutos aproximadamente 30 o hasta que estén bien cocidos así que a llevarnos los hornear pues ahora sí chicos ya están nuestros pasteles horneados y si se fijan ya quedan con la forma si lo ven por aquí como que uno dice ¿qué onda? pero mira lo volteas y ya queda exactamente en los tres circulitos así que ya tenemos esto igualito pasa miren con los de chocolate bueno aquí está un poquillo y quemadillo pero ya está perfecto entonces ya están y ahora sí lo que vamos a desmontar yo les pongo como un centímetro de betún para que esté bien rico lo vamos a forrar y vamos a hacer el tablero para decorar arriba ahora sí que vamos a empezar aquí le puse crema chantilly de relleno recuerden que tengo un video de cómo hacer crema chantilly desde cero por si no encuentras en tu país esta es crema chantilly de doble chocolate y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y, o sea, esto lo voy a despegar. No creo que lo voy a poner con esto. Y aparte hice pisecitas de fondant. Vean, este es un cortador de círculo. Nada más que ya está pegado es este. Lo corté así. Y esta pisecita lo único que hago es un cilindro. O sea, que yo empiezo a hacer y le empiezo a dar así como forma, como esto. Y lo sello de así, poco, contra esto para que quede. Y esta fue una bolita que le hice en forma de gotita, como esto. Y ya nada, lo pego con tanto pegamento de fondant. Y este fue lo mismo, pero con bolita. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a llevar a armar nuestro tablero de ajedrez para empezar a jugar y comernos las peces. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya quedó nuestro pastel, chicos. Como que siempre lo he querido hacer. Después de ver esa serie, me traumé. Ya quiero saber jugar ajedrez. Así que, bueno, chicos. Por ahí, si ya vieron la serie o quieren hacer este pastel, por favor, etiquetenos en nuestras redes sociales de Instagram. Que nos van a ver por acá, donde subimos historias, diarios, recetas y muchos tips. O también en nuestra red de TikTok, donde tenemos el paso a paso, pero en versión rápida. También siempre subimos cosas nuevas. O en Twitch, nuestra nueva red social, donde cuando estamos grabando, nos pueden ver las 24.7. Así que, por ahí estamos. Y también recuerden, chicos, nuestra tienda en línea, que es www.decorandopasteles.com. Donde pueden conseguir toda la línea de decorando pasteles, como las raspas que usamos por acá. Así que, ya llegó el momento de partir el pastel. A ver, vamos a hacerlo. ¡Qué nervio! Vamos al fin del pastel. Ahora sí vamos a hacerle jaque mate, ¿no? Miren, voy a partir. ¡Mmm! 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 Y vamos a levantar nuestro pastel. ¿Y cómo quedó? Ahí está. ¡Wow! No sé por qué está el chocolate. Pero miren, ya sé, más de este lado. ¡Qué delicioso! Vamos ahora sí a comernos nuestro pastel. A degustarlo, por supuesto. Y chicos, espero les haya gustado mucho aquí lo que hicimos del paso a paso. Recuerden que este molde es de Wilton, pero si notan lo pueden hacer con cortador o diferentes formas. En TikTok también les tengo cómo lo pueden hacer. Así que estamos listos para probar. Y vamos a probar nuestro pastel de ajedrez. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Saludos azucarados a todos, chicos! ¡Mmm! Gracias por ver el video